Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Prácticamente cuatro años de trabajo se consiguió la ley de desafectación que le permite a ciertas personas que están en el entorno de la placita poder titular sus terrenos. Eso costó, no fue fácil, tuvimos innumerables reuniones con los protagonistas hasta que le encontramos la solución, una solución técnica y hoy ya es una realidad. Pero esto también abre una nueva serie de trabajos que tenemos que tener en conjunto. Municipios, propietarios, ocupantes, entidad binacional y acineta. Una de las cuestiones prioritarias son los casilleros. Son 118 casilleros que fueron reubicados en un proyecto fallido de la entidad binacional y acineta en espacios de un metro por dos, el mismo tamaño que una tumba. Bueno, y supuestamente en esos pequeños espacios tienen que desarrollar una actividad comercial. Eso se planificó en el 2009, 2010. Hoy, 10 años después, 12 años después, el resultado es negativo. En vez de volverse los espacios de comercio, se volvieron lugares, ¿verdad? Donde tenemos alimañas de dos y de cuatro patas. Es importante que la seguridad están pidiendo eso. Sí, algunos de los lugares están invadidos por personas que causan desmanes en el sector, gente que está adicta a ciertos vicios y los problemas que se suscitan son innumerables. Bueno, la solución es sencilla. Se le había pedido a la entidad binacional y acineta que deshaga este proyecto fallido. Ellos dijeron que la única forma que se puede hacer las políticas públicas de la entidad hacen que no puedan pagar doble indemnización. Es que ellos donen a la municipalidad una suma equivalente a 25 millones de guaraníes por casilla. Que la municipalidad haga un trato con esa tierra que ahora pasó a dominio municipal, haga un trato con los propietarios, los indemnice y demuela este lugar, generando áreas verdes, áreas de estacionamiento en el corazón de estas manzanas tan estratégicamente ubicadas. Además, también cerca de mil millones de guaraníes para nuevas obras en el lugar. Bueno, eso se avanzó mucho durante la intendencia de Sebastián Remesosqui y tenemos esperanza de que se continúe ahora con la intendencia del intendente Luis Itt y que podamos llegar a un buen puerto que ayude a solucionar este problema que ya tiene una década de búsqueda de soluciones. Además, está todo está ligado al tema de la inseguridad, también de la falta de mantenimiento de los equipamientos que están en el entorno. Hablo específicamente de la Plaza República Argentina, donde pretendemos que la comisión que administra este lugar se haga cargo del baño, por ejemplo, y en forma tercerizada ellos puedan mantener y que esto siempre esté limpio, que esté operativo para las personas que circulan por esos lugares. Muchísimas gracias por la explicación, entonces, en torno a esta reunión mantenida con vecinos de la ciudad de Encarnación, preocupados porque se resuelva lo más pronto posible esta situación que ocurre en el entorno de la Placita Municipal de Encarnación. Información para todos los seguidores, muchas gracias.